A todo su destino al fondo del mar Te da mi corazón ahora que tú te vas Quiero conocer, quiero conocerte ya Quiero conocer, quiero conocerte ya Miradas hipócritas, queriéndome cegar Son falsas ventanas, nada me pueden mostrar Miradas buscando aprobación, ocultando la verdad de lo que soy Y miradas tristes, buscando compasión No me mires mal, ya tampoco sé quién eres Ay, no me mires mal, quiero conocerte ya Quiero conocer, quiero conocerte ya Te quiero conocer, quiero conocerte ya Veo en tus ojos brillar la eternidad Veo en tus ojos brillar la eternidad Miradas esquivas, cuando no miras se asesinan Miradas buscando a quien amar, y no me pueden encontrar Quiero ver brillar tu alma, a través de tus ojos sinceros Ay, no me mires mal, yo tampoco sé quién eres Te quiero conocer, quiero conocerte ya Te quiero conocer, quiero conocerte ya Veo en tus ojos brillar la eternidad Veo en tus ojos brillar la eternidad Te quiero conocer, quiero conocerte ya Te quiero conocer, quiero conocerte ya Te quiero conocer, quiero conocerte ya ¿Vale? ¿Qué ¿Qué ? ¿Qué ? ¿Qué ? ¿Qué ?